Bueno, empezamos, comenzamos, seguimos el capítulo 3 de Call of Duty, vamos a hacer la fortaleza Que conquistar la fortaleza, miren cuánto va a desbloquear el mapa, vamos a conquistar la mayor parte de Francia, recuperar en verdad Recuperar la mayor parte de Francia, nos acercamos a París A Lucía que está acá al lado mío, para que mire Seguimos, capítulo 3 para YouTube Fortaleza 26 de Julio, nos hemos refugiado en una granja a las afueras de Mariñi Cierro los ojos y pienso en Hazel, pero siempre acabo teniendo el mismo sueño Yo soy los shankies, obviamente, es el Call of Duty Dificultad veterano, dificultad máxima, seguimos No, Heina, es un modo de historia mío Más o menos, no hay manera de librarme de él Ya estoy bien, tú descansa un poco No, debo demostrarle a Pearson que estoy listo Me da igual lo que diga, no tienes nada que demostrar Sí, pero estoy harto de aguantar sus mierdas En casa, cuando quieres zanjar algo, lo haces sin dudar Solo así te ganas el respeto Lo comprendo Créeme, un hombre tiene que librar sus batallas Pero el respeto no significa nada si consigues que te... Eso es gráfico, amigo Me alegro de que me cubras Además, el bueno de San Miguel vela por nosotros Para... Obviamente, Subman se vive vivo No sabía que creyerais en estas cosas Cualquier ayuda siempre viene bien Bueno, ¿me vas a hablar de ese sueño o qué? Los lobos mataban reses Mi hermano Paul y yo fuimos a cazarlos, pero nos acorralaron ¡Prefle, dispara! ¡Lo intento, lo intento! ¿Estás bien? Lo siento, Paul Escucha, chico Es normal estar asustado Tenemos que volver a casa, hermanito Ese día juré que jamás volvería a defraudar a Paul Ahora no solo tengo que cumplir con él También con Pearson ¡Cubierto! ¡Ya! Turner dirigirá las maniobras hasta la plaza Nuestro trabajo es proporcionar fuego de contención desde la iglesia ¿Alguna pregunta? ¡Bien! ¡Una pregunta! Ahórratela y ganarás una medalla ¡Vamos! ¡Somos favoritos! ¡A la garra! ¡Una Thompson! ¡Granada! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Au! ¡Nos he apegado tenido! No, es mi compañero Bien, bien, bien Vamos ¿Dónde van las conchas? Es su madre Tengo un cargo por acá Incoleccionable por acá Supuestamente Incoleccionable por acá ¿Dónde está? Mira, ¿dónde está el coleccionable este? Junto a los sacos terrenos No, 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 maté a mi compañero Le pegué solo un tiro Y no, muere ¿Dónde vas la concha de tu madre? ¿Dónde vas? Está así, puto Mira la canción ¡Tic! ¡Vaní! 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 ¡Vaní, guacho! Bueno, Pocuri ¡No aguanta, amigo! ¡Tengo un botiquín! ¡No la vida! Acto eróico realizado ¡Bien! ¡Botiquín! ¡Dígame su posición! ¿Qué tiras con eso, cagón? ¡Granada! ¡Granada! ¡Los tengo! ¡Necesito el botiquín! ¡Aquí tienes! Vamos, vamos Tengo balas ¡Vienen enemigos! Daniel, súbete al semi-oruga ¡Delante de nosotros! ¡Uh, mira esto! ¡Aaah! ¡Van a coger! ¡Van a ser cogidos por mí! ¡Aaah! 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 ¡Danias! ¡Arriba a ocultar a la artillería! ¡Putas! ¡Qué más! ¡Qué más! ¡Aaah! ¡Nazis de mierda! ¡No! ¡Tiré a Thompson! ¡No quiero tirar a Thompson! ¡No! ¡Tiré a Thompson! ¡Buah! ¡Vamos a otra! ¡Hay que entrar a la iglesia ahora! ¡Che! ¡Vamos! ¡Buenos días! Oh, munición Pero no quiero para esta ¡Wow! ¿Dónde vas, puto? ¡Oh! ¡Vamos por ellos! ¡Es un buscado! ¡Vamos por el blanco! ¡Ahhh! ¡Hala, pum! ¡Pone! ¡Ah! ¡No! Me mandé muy de cabeza No, lo venglé ¡No! ¡Tenía un helalado! ¡Oh, me olvidé! ¡No! ¡No! ¡Es esta misión! ¡No puedo correrlo! Ya van a gober qué misión estoy haciendo ¡Mierda! ¡Ametralladora en el primer piso! ¡Acomiendo! ¡Más alemanes por la retaguardia! ¡Aaah! ¡Cartote, primer piso! ¡A por ellos! ¡Uno! ¡No! ¡Ay, no! ¡No! ¡Me bajaba al canto! ¡Oh! ¡Márgamelos! ¡Lalazo! ¡Trienta llamas! ¡Todos al suelo! ¡Al suelo y flanqueadlo! ¡Puto! ¡Ojo al flanco! ¡Llanado en camino! ¡Llanado en camino! ¡Venga, vamos! ¡Pu' adelante! ¡Rébado! ¡Nazi de mierda! ¡Vale! ¡Despejado! ¡No, no entero ni nada! ¡Nazi es nuestra! ¡Pierre! ¡Lliza coquista! ¡Qué onda acá! ¡Wow! ¡Los alemanes derriban los cazas! ¡Susman a hielo! ¡Destruid los cañones! ¡Sí, sargento! ¡Daniels Styles! ¡Apoyaréis desde la torre conmigo! ¡Por suerte estás ahí arriba! ¡Sin agobios! ¡Vamos, vamos! ¡Vámonos! ¡Yo te cubro! ¡Más te vale! ¡Vamos, guacho! ¡Vamos! ¡Hay que subir la torre! ¡Todo el mundo arriba! ¡Vamos! ¡Vamos, guacho! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Espero que nadie tenga vértigo! ¡Uf! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Voy, voy, guacho! ¡Estoy corriendo, bro! ¡Voy tan rápido! ¡Oh! ¡Mira esto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Donde va, puto! ¡Donde va, puto! ¡Uno más! ¡Donde va, puto! ¡Pronto izquierdo! ¡Que hay otro cañón antiaéreo en el patio! ¡Y desarmado! ¡No le quitéis ojos! ¡Han llegado hasta el antiaéreo! ¡Donde va, pues! ¡Data! ¡Acaba con el resto! ¡Vue! 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 Oh, pero como pego todo, si el mejor Ya se vio Bien, guacho Bien Uhhh Uhhh Listo Estamos atentos del chat, Lu, que es el juego Pivotado Wow No puedo con todo Para Los alemanes los han rodeado Concéntrate ¿Qué diablos era eso? Debe de ser Turner Adelante Vamos Listo para que puedan dar apoyo a Sussman Miren los nuestros Bien, guacho Oh Sussman ha eliminado el segundo Uh, uh Man Oh Uhhh Dios Uh, eso Lo tengo ¡Avanta! ¡No! ¡No! ¡Cuidado! ¡Cuidados del medio! ¡Wow! ¡Wow! ¡Fuuu! ¡Wow! ¡No lo dice! ¡Wow! ¡Oh Dios! ¡Nesso! ¡No! 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 ¡Buena de ahí! ¡Vamos! ¡Wow! ¡A de 8! ¡Jaba, jaba, 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 jaba! ¡Volte! ¡Se cae todo! ¡Nesso! ¡Wow! 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 ¡Uf! ¡No! ¡El sorprendedor! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos, el trasero! ¡Vamos! ¡Vamos, salta! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Concha, suma! ¡No, sargento! ¡Eso es porque no soy tu puta hada madrina! ¡Joder! ¡Acabo de perder dos hombres! ¡Debemos recomponernos! ¡Y destruir los cañones! ¡Vamos! ¡No veo a Susman! ¡Maldita sea! ¡Estaban juntos antes de que se viniera abajo! ¡Lo mejor ahora es mantener la posibilidad! Bueno, muchacho, la guerra, esto es la guerra ¡Granadas! ¡Granadas! ¡Oh, qué bueno! ¡Dame, por favor! ¡Tíramelas! ¡Granada! ¡Granada! ¡Necesitan fuego de cobertura! ¡Fuego de contención! ¡Disparad! ¡Ese cañón sigue disparando! ¡Se están moviendo! ¡Ahora! ¡Vienen hacia las escaleras! ¡Wow! ¡Pero nada más! ¡Usa el lanzallamas para rechazarlo! ¡Qué lanzallamas, boludo! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Están descubriendo! ¡Abran fuego! ¡Vienen hacia nosotros! ¡Vamos! ¡Cubrid el flanco izquierdo! ¡Aaah! ¡Boh! No veo a Sussman Maldita sea Estaban juntos antes de que se viniera Tranquil, tranquilo Granadas Marcamelos Dame granadas Dame granadas Chupapi Dame, dame Disparo al enemigo Están intentando maniobrar Granada, va Sigue disparando Vienen hacia las escaleras No Granada Granada al canto No Izquierdo también Estoy sin vida Estoy sin vida Me muero En la izquierda Sí, sargento Da, mía Cómo pega No veo a Sussman Maldita sea Estaban juntos antes de que se viniera abajo Lo mejor ahora es mantener la posición No dejaremos que suban Si te hace falta Si te hace falta Tengo más granadas Listo Necesitan fuego de cobertura Enemigo avistado Juego de contención Granada Granada Vienen hacia las escaleras Han ganado Sin granada Los Hatofel Tratarán de tomar nuestra posición Usan lanzallamas para rechazarlo Vale Infantería Descubierto Listo Está abandonando la cobertura No Le pegué todos los tiros No veo a Sussman Maldita Pero estos los tiros Mi compañero Lo mejor ahora es mantener la posición No dejaremos que suban Si te hace falta Tengo más granadas Voy a lanzar una granada de humo Necesitan fuego de cobertura Fuego de contención Granada va Ese cañón sigue disparando Sargento Deme su posición Vienen hacia las escaleras ¿Qué es todo lo que son? Cartofel Tratarán de tomar nuestra posición Usan lanzallamas para rechazarlo Vale Cartofel Cartofel No Vienen hacia los otros Vienen hacia los otros Aquí no puedo Aquí no puedo No puedo con todo No amigo No puedo con todo Concho Su madre Que difícil esta misión No veo Sussman Maldita sea Estaban juntos Antes de que se viniera abajo Lo mejor ahora es mantener la posición No dejaré Si hablando de juega en juega ¿Dónde de juega en juega? Acá estoy No, no, no Si te hace falta Tengo más granadas Yo creo que Tengo un lugar ¿Estás jugando? Caluti Pero Caluti Pero estoy para el bushi Ve No, no pasa nada Necesitan fuego de cobertura No se va a servir Ninguno ¿Qué pasa? ¿El peluza no entra a los viernes? ¿Cómo es esto? No, no. ¿Tenéis alguno ahí? Tengo un machete Dígame su posición Soy un elu tie Es el carro que está hinchando a la pija Es el lobo Como pega No, amigo, la puta madre Que me repario, boludo Por Dios No le voy a dejar la dificultad Que me cueste, que me cueste una nocturnidad Estaban juntos antes de que se viniera abajo Lo mejor ahora es mantener la posición No dejaremos que suban Si te hace falta tengo más granadas Prepárate Defender la posición Necesitan fuego de cobertura ¿Quién carajo me pega? Tengo más granadas y humo Granada va Humo va Ahora me vendrían bien Sargento, deme su posición ¿Por qué esto en la izquierda? Solito para Gena Gamer Banco ¡Vienen hacia las escaleras! ¡Estaban tomando la cobertura! ¡Cubrid el flanco izquierdo! ¡No! ¡No! ¡No, amigo! ¡No, amigo! ¡No! 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 ¡Necesitan fuego de cobertura! ¡Fuego de contención! ¡Disparad! ¡Ese cañón sigue disparando! ¡Granada de húmo! ¡Pilla! ¡Dismo localizado! ¡Vienen hacia las escaleras! ¡Los cartobes tratarán de tomar nuestra posición! ¡Usa el lanzallamas para rechazarlo! ¡Vale! ¡Aaaaaaah! ¡Puto! ¡No! ¡Granada va! ¡Granada alquesto! ¡No viejo! ¡No puede ser! ¡Bien! ¡P*****! ¡No, no! Ya hice esa parte, ya hice esa parte, mira. Yo hice lo que me costaba. ¡Sí! ¡Sí se hace! ¡Tenemos que marcar la zona objetivo para los P-47! ¡Daniel! ¡No! ¡Lanza humo rojo ahí fuera! ¡Lo haré de inmediato! ¡Ganada! ¡Humo va! ¡P*****! ¡Defended la posición! ¡Está caído! ¡Ya llegan los P-47! ¡Ya llegan los P-47! ¡Ya llegan los P-47! ¡Ganada! ¡Ah! ¡La concha su madre! ¡Bien! ¡Susman! ¡Lo conseguí! ¡Bien, guacho! ¡Ah! 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 ¡Qué es! ¡Qué harto! ¡Anti! ¡Se equivocó con ellos! ¡Me la habéis jugado, chicos! ¡He sido demasiado blando! ¡Hora veremos de qué estáis hechos de verdad! ¡Papija! ¡Soy de tu lado! ¡Soy de tu equipo! ¡Si le sirviésemos la cabeza de Hitler en bandeja de plata se quejaría del brillo! ¡Si seguimos luchando igual que hoy! ¡Ganaremos la guerra enseguida! ¡Por eso debemos diseñar una jugada maestra! ¡Sí, cuenta conmigo! ¡Obvio, guacho! ¡Misión completada! ¡A ver! ¡Capturamos, Mariñi! ¡Misión completada! ¡Misión completada! ¡Pero ahora más que nunca estamos en el punto de mira de Pearson! ¡Tendremos que emplearnos a fondo, supongo! ¡Hasta acá llegó el capítulo 3 de Call of Duty World War 2! ¡Gracias por haber visto próximamente el cuarto! ¡Gracias! ¡Chau, chau!